Los jueves de venta a 21 horas, rock y metal con cuerdas de acero. Entrevistas, monográficos, agenda, con especial atención a la escena valenciana. Tu cita con el rock y en metal se llama Cuerdas de acero, con Juan Antonio Fabián. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión del Cuerdas de acero. Estás en Radio Manises, en el 105.7 de la FM y retransmitiendo este programa, esta hora de rock que vamos a compartir contigo, con toda la gente que amamos y esta música, el rock y el heavy metal, esta hora en la cual nos damos el gustazo de escuchar la música que nos gusta y de alguna manera también enseñar esta música a la gente que igual nos perceptiva mucho con este tema. Ya sabes que nos puedes sintonizar, como siempre, a través del dial en el 105.7 FM, a través de las www.radiomanises.es, por internet y en las aplicaciones gratuitas de iOS y Android. Y también, como no, decirte que este programa se emite también a través de la Xarsa de Emisores Municipales Valencianes. Bueno, ya hacía algunos programas, algunos días que no estaba por aquí, por motivos de festivos, Semana Santa y toda esa serie de cosas, ¿no? Así que teníamos muchas ganas de volver otra vez aquí a Las Ondas y estar en directo con todos vosotros. Y hoy, insisto, lo voy a decir otra vez, tenemos un programa muy especial y siempre le digo, tenemos un programa muy especial porque la gente que viene aquí a visitarnos al Cuarto de Acero siempre es muy especial. Y hoy, pues, tenemos unos temas importantes. Vamos a hablar hoy con Urume Metal Sponsors. Ellos, o ellas, mejor dicho, estuvieron en anteriores ediciones del programa. Ellos son una asociación de apoyo al rock y al metal sin ánimo de lucro. Y, bueno, no voy a dar más detalles para que ya luego nos cuenten de qué va esto de Urume Metal Sponsors porque tienen un concierto preparado para este sábado en la sala para verse. Y aprovechando este concierto, pues, están también con nosotros varios de los componentes de The Dead Great que van a estar aquí y nos van a hablar un poquito de lo que es esta banda, sus proyectos y demás. Todo eso lo vamos a tener ahora mismo. Bueno, la noticia salía esta semana. Resulta que a un señor, un señor que se llama Rosendo Mercado Peña de Carabanchel de Madrid, fundador del grupo Leño, luego con más de 40 años en la carretera, a punto de editar un nuevo disco y a punto de empezar una larga gira, pues el Ayuntamiento de Madrid ha tenido de bien concederle la medalla de oro de la ciudad. Entonces, pues, yo creo que es un, digamos que es un motivo de alegría por los cambios generacionales, por las cosas que se estaban dando antes, ¿no? Porque sería impensable, años atrás, que, digamos que una medalla tan conmemorativa, pues se la diera un rockero tan ejemplar y demás. Las cosas están cambiando, yo creo que vamos a mejor. Y podemos tener, pues, el orgullo de decir que uno de estos rockeros más legendarios, pues va a tener el placer de tener esa medalla. Cosa que no sé si va a aceptar, porque os tengo que decir que, bueno, también en su barrio de Carabanchel le propusieron hacerle una estatua a la cual se negó, dado su humildad y su... porque es así, Rosendo Mercado Peña es así, ¿vale? Entonces, no sé si va a ir a Madrid al despacho del ayuntamiento a recoger esa medalla o no, eso ya lo veremos más adelante. Pero, insisto, es motivo de alegría de un rockero de nuestro país legendario y del que tenemos mucho que aprender en cuanto a humildad, en cuanto a música y demás, pues le han concedido este premio. Así que, pues, por derecho propio, hoy empezamos con este tema del año que se llama ¿Qué desilusión? Juan Antonio y Fabián, aquí te hablan. Pablo, que está al control técnico, bienvenidos, bienvenidas a Cuerzas Acero. Bueno, pues vamos ya con los primeros protagonistas del programa de esta tarde. Urme Metal Sponsors, insisto, es una asociación en apoyo al rock y al metal, sin ánimo de lucro. Está con nosotros Begoña. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a mi parte derecha está Ainhoa. Hola, muy buenas. Que ya estuviste por aquí. Sí, por aquí estuve. Habíamos adquirido, no sé si recuerdas, el compromiso de que vendrías otro día y hablaríamos más a fondo de lo que es, digamos, vuestro libro. Y aquí estamos cumpliendo. Ya habéis cumplido. Hemos cumplido las dos partes. Hemos llegado todos. Bueno, os he puesto esta música para que os sintáis cómodas. Sí, sí. Para que os sintáis cómodas y que todo queda en casa. Astral es muy de la familia para nosotras. Y sobre todo, para que os sintáis cómodas, os he puesto a la música de Astral Experience, por cierto, pedazo de disco. Pedazo de disco. Cada vez que lo escuchas, descubres algo nuevo en el último trabajo de Astral Experience. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de un momento de responsos. Muy bien. Para que la gente sepa, ¿qué es esto de un momento de responsos? Casi sería más fácil decir qué es lo que no somos, porque se equivoca mucho la gente con nosotras. Como tú mismo has dicho, somos una asociación sin ánimo de lucro, pensada y maquinada para apoyar al rock y al metal emergente de este país. No somos promotores como tales, no organizamos conciertos para ganar dinero. No somos managers, no tenemos grupos a nuestro cargo. Que lo que mucha gente nos confunde es que nos podías... No. Somos una organización dedicada a apoyar, como se nos ocurre con mil y un proyectos, unos en el horno, otros ya en marcha, otros que vamos pensando. ¿Cómo apoyar al rock y al metal emergente siempre nacional? Porque a los que ya tienen un nombre no les hacemos falta para nada, claro. Cuando dices emergente, ¿dices que a los que tienen nombre no? No, a ver, a los que ya tienen un nombre en este país, que no les hace falta un apoyo de base, pues tienen sus managers, tienen ya sus maneras de hacerse publicidad. Las bandas que empiezan, las bandas que no tienen manager, que las bandas que no las conoce nadie, que va al concierto papá, mamá y el amigo de enfrente, son las bandas que necesitan el apoyo para empezar. ¿A nivel nacional? A nivel nacional, sí. Ajá, no centrado en la comunidad valenciana, ¿no? A nivel nacional. Hombre, conocemos más a nivel de la comunidad valenciana, por lógica. ¿Por qué sois de aquí? Porque somos de aquí, o vivimos aquí, porque no somos. Pero, sí, no, pero vamos... Bueno, tú no vives por aquí tampoco, tú vives, bueno, luego lo comentaremos, ¿dónde vives? Pero sí que no, no, basamos en lo que es nacional, sí. Sabéis en lo que es prácticamente nacional. Bueno, ¿y por qué nace así, como de repente dices, voy a meterme en esto? Uf, es complicado, porque estamos muy metidos en el mundo de la música de siempre, de una manera o de otra, de siempre. Yo desde pequeña, mis hijos desde que han nacido también, hemos conocido mucha gente relacionada con la música, unos tocan una banda, otros tocan el otro, mi hija el oboe, mi nieto estará con la batería. Pero al meternos en este mundo nos dimos cuenta de que había mucho abuso para nuestra manera de pensar. Bandas que ya no es que no ganen dinero por tocar, bandas que tienen que poner de su bolsillo para tocar. Bandas que ni siquiera cubren gastos de la mínima gasolina y cena para ir a tocar. Es muy duro. Empezar así cuando nadie te conoce a nadie, ponerle el bolsillo, ponerle el bolsillo, ponerle el bolsillo, en un momento que te cansas. Incluso, ya no por conciertos que no den dinero, conciertos con un cabezal de cartel importante que da dinero. Las bandas locales que van, van sin cobrar ni un duro. No digo todas, en casos que yo iba viendo. Y yo me pareció muy injusto, muy injusto. Que una banda, no tenemos puesto dos objetivos. Primero, ninguna banda paga por tocar. Objetivo nuestro. Por lo menos que le salga a cuenta. Por lo menos que los gastos los cubren. Cubrir gastos. Y luego, sacando, si vas a llevar 20 personas a un concierto, no vas a ganar 3.000 euros. Pero sí generar el beneficio que tú causas. Ahí fue el empezar a apoyar a estas bandas. Que por supuesto nadie trabaje sin cobrar. Eso va a empezar. Y bueno, en Rubemetal, ¿quién compone Rubemetal? ¿Estáis tú, Begoña y Ainhoa? ¿Hay alguien más? Sí, sí, sí. Aquí no apuntamos a todo el mundo. Es complicado. Básicamente empezamos Ainhoa y yo. Ainhoa, que es la diseñadora gráfica, chica para todo. Ainhoa me hace falta, Ainhoa me hace falta. Ainhoa corre llama, Ainhoa haz. Yo soy esclava por amor al arte. Exactamente. Literalmente. Y empezamos las dos. Claro, su marido, el señor Richard, lógicamente pasó a ser el segundo esclavo por amor al arte. Richard graba, Richard viene, también nos apoya muchísimo hace mucho. Como traductor... Una gran labor la de Richard. Una gran labor. Que no se le vea, no está aquí en el micro, no habla. Pero hace que, por ejemplo, ahora se nos pueda ver en cualquier parte del mundo, ¿no? Exacto. Digamos. El que edita los vídeos también con Ainhoa, hacen los dos, hacen todo. Gracias, Richard, gracias. Y luego está mi hijo, que por motivos de trabajo que trabaja todos los fines de semana no puede acudir a conciertos ni a nada, pero tenemos apoyo porque él domina el inglés. Entonces, en uno de los proyectos que ya lo haremos con las radios, es nuestro traductor oficial. Porque hay bandas que nos pasan información, pero no la pasan en castellano, yo no sé inglés, Ainhoa no la puedo agobiar también tanto. Yo no tengo ya más horas al día. Ya no tiene más horas. Entonces, mi hijo es el que nos apoya con las traducciones de inglés y nos hace todo, aunque visiblemente a él no se le ve nunca, pero también está allí. Claro, también está allí. Estamos toda la familia. O sea, que quedan familia, ¿no? Sí, porque además... Madre e hijos. No, no, y nieto, porque el logotipo... ¿Al nieto también lo metes? Sí, porque el logotipo nuestro, nuestro logotipo que es un niño de espalda, con el pelo largo, con la mano levantada, con una baqueta, es una fotografía de mi nieto. Ajá. Hasta el nieto está metido, aquí estamos toda la familia. Ahí estáis todos metidos en el tema. A ver si convencemos a la abuela, que también entre, y a lo que faltaba. A mi madre, seguro. Vale, ¿y cuándo empezasteis con esto? ¿Hay alguna fecha que dijiste en concreto? Como Urme Metal, con el nombre, lo decidimos en octubre, lo decidimos, y ya empezamos ahora el 10 de marzo, con el primer concierto de presentación que hicimos en el Paverse, el 10 de mayo, perdón, el 10 de marzo, ya empezamos. Pero lo tenemos ya todo mascado y preparado desde octubre del año pasado. Claro. Haciendo esto, no. Haciendo esto sin nombre, nosotros siempre a través de otros promotores llevamos ya cuatro años. ¿Cuatro años ya? Pero claro, pero sin nuestro nombre, porque nosotros no teníamos una asociación legalizada, no podíamos hacer nada, entonces llamaba a un promotor, oye, montame esto, montame lo otro. Siempre de espalda, siempre detrás de otro promotor, que dirá la cara, claro, porque entonces no podíamos. Y ahora que has aumentado la asociación legalizada, o sea, porque para montar una asociación, y sobre todo, no sé, también por el hecho de poder recibir subvenciones y demás, y cosas de tipo, o sea, estáis legalizados, o sea, ¿cómo está la cosa? No es por cuestión de subvenciones, es por cuestión de haciendas y de todo, tienes que tenerlo legalizado. Y nos hemos dado de alta como asociación cultural sin ánimo de lucro. Correcto. Unos estatutos, todos los papeleos que te piden, y para acá, para no tener ningún tipo de problema, ni con haciendas, ni con llevar las cuentas siempre al día, claro, porque no podemos tener beneficios. Todo se reinvierte en los siguientes proyectos que tengamos, y todas las cuentas muy claras, claro, eso siempre. Y en ese aspecto está ahí todo, vamos, que lo movís. Sí, lo tenemos muy claro, porque como no hay beneficios, solo podemos poner dinero, poner dinero, poner dinero, vale, me darán, me despidan a mí. Ya, podéis aprovechar y también pedir subvenciones y demás, que siempre. Acabamos de empezar, ya iremos viendo poco a poco lo que se puede hacer, todo lo que sea, en poder poner más dinero, porque esto básicamente, al final, son ideas, básicamente ideas, sin ideas no haces nada. Pero luego siempre acabas acabando con el dinero, porque tienes que invertir, invertir. Claro, también se mueve el dinero, ¿no? Y entonces, claro. Claro, entonces, de alguna manera tienes que tenerlo todo muy... Pero tú coges un local, tienes que pagar lo adelantado, una banda tienes que pagar el dinero adelantado, que lo vamos solucionando. Tampoco vamos a un nivel demasiado alto ahora para empezar, para ir poquito a poquito, ir con las cosas bien pensadas, bien hechas y tampoco sin correr. Pues bueno, sí, se estudiará la manera de sacar subvenciones o de sacar lo que podamos, sí. Muy bien, estupendo. Bueno, vamos a hablar de proyectos. Yo quiero que hablemos primero de uno, que viene al hilo. Es un proyecto, digamos, de intercambio de música, ¿no? Sí. Con otros países y demás, ¿no? Sí. A ver, dame detalles y creo que ahí nosotros, y mi programa en concreto, puede sumar o hacer algo por ahí. Pues es... ¿Cómo está la cosa? Yo le llamo el proyecto intercambio, ¿por qué es eso? Es un proyecto de intercambiar música entre emisoras de radio italianas y españolas, básicamente. Ellos nos pasan bandas emergentes, nuevas, italianas, de metal, también algo de rock, pero en principio se basan más en el metal, pero bueno, las dos. Y nosotros les pasamos también bandas españolas a ellas. Ellos, a nuestras bandas españolas, las van poniendo por un montón de emisoras de radio italianas, de Estados Unidos, latinoamericanas. Vamos a ir ampliando un poquito más los países. Tenemos en proyecto, no está en proyecto, llegar a Asia y a China y a Japón. Eso es un proyecto. Ahora funcionamos Estados Unidos, Latinoamérica e Italia. Y nosotros lo mismo, nos pasan las bandas italianas y las pasamos aquí por todas las radios que quieren colaborar con nosotros poniéndolas. Entonces, es una manera de intercambiar música que bandas que no tienen oportunidades ahí del país, si no se les conoce, porque son bandas siempre emergentes, siempre hablamos de emergentes, siempre. Bandas nuevas. Bandas nuevas, ¿no? Tenemos ahora 10 radios nosotros, 10-11 radios. Es el primer mes que hemos empezado ya, a ver cómo funciona. Pero la idea, porque Italia tiene preparadas 50 radios. La idea es llegar a tener 30, 40, 50 radios con un intercambio... La idea es que haya un flujo más o menos continuo de banda y banda y banda para dar a conocer más. Es que pensamos que es interesante, porque una banda que aquí empieza, que lleva muy poquito tiempo, que no la conoce mucha gente, el que pueda publicar en sus redes sociales y en su historial, que sale como ha pasado con una de nuestras bandas, que están en Estados Unidos tan locas con ellas. Porque hay una radio en Estados Unidos que no sepa que ponerla y ponerla y repetirla y repetirla, que los chicos están alucinados. Eso para ellos, primero les motiva mucho, no le van a contratar en Estados Unidos, ojalá, pero les motiva, sirve de motivación. Y luego aquí también de darse un nombre, oye, estamos saliendo por todas las radios. Pensamos que es una manera de empujarlo, de ayudarles de alguna manera. Pues sí, la verdad es que es una buena iniciativa. Y en eso estamos. Muy bien, bueno, pues vamos a escuchar algo ahora sobre este proyecto de intercambio de música. De hecho, Unométal nos ha hecho llegar música de un grupo italiano, y se llama Game Zero. ¿Sabes algo más de Game Zero? Algo que yo... Bueno, pues de Game Zero que son italianos. Y bueno, vamos a poner algo de su música, lo que digamos que es una pequeña muestra de que la música de ellos, pues gracias a Unométal Sponsors, pues suena hoy en este programa. Vamos a escuchar algo, insisto, de esta manera italiana, se llama Game Zero y el tema de City Wind Out. Bueno, pues ya hemos pasado la primera media hora del programa. Estás en el Cuartos de Acero, en el 105.7 de la FM de Radio Manises. Y hablando aquí con Unométal Sponsors, con Begoña y Inoa. Y también tenemos a The Third Grade, ¿vale? Ellos son noticia también en relación con Unométal, porque este sábado 22 de abril, en la Sala Paverse, estará un festival que organiza Unométal Sponsors, Caelus, The Third Grade y 51 grados. Luego ya nos dan más detalles, la gente de Unométal. Pero tenemos aquí a parte de la banda The Third Grade, en concreto a María y Dani. Buenas tardes. Hola. Bienvenidos, ¿eh? Gracias. Gracias. ¿Incentarán acercaros? Sí, claro. Bueno, estamos aquí. Espera, me lo acerco yo. Ahí están los... A ver, bueno, María y Dani, parte de la formación The Third Grade. Perfecto. Contadnos un poquito esta banda, un poquito vuestra pequeña bio, brevemente, en cuanto a fechas. ¿Lleváis mucho tiempo? ¿Lleváis...? Bueno, pues es una banda que se inicia en 2009 como proyecto de metal. Ya había empezado un poquito antes en formato acústico y poco a poco fue derivando en lo que somos ahora, que han pasado, ha llovido un poco, y ahora somos pues un proyecto de metal progresivo con toques sinfónicos, voces femeninas que siempre suma. Y nada, pues aquí estamos. ¿Lleváis la misma formación? No. No. No han habido varios cambios de formación y ahora mismo estamos con María a las voces, Pucha a las baterías y José Masia, que es el original, a la guitarra y a las voces, y yo que toco el bajo. Ajá. María, ¿es la última incorporación? Sí, yo entré hace poquito, en diciembre entré. Ajá. O sea que llevo cuatro meses. Cuatro meses. Y compartes voces, ¿no? O sea, por lo que he oído yo por ahí, ¿vale? ¿No? Estáis con José, ¿eh? Sí, José también canta. También canta, ¿no? Y compartes ahí. Bueno, él también mete sus coros y... A ver, yo hago coros y pego berridos cuando no conviene, ¿no? Sí. Sí, sí. Ajá. Siempre viene bien. Cuanta más voces, mejor. Bueno, y contanos de álbumes y eso, ¿ya tenéis editado trabajos? Sí, tenemos varios álbumes editados. Con la, digamos, la segunda etapa del grupo que se puede considerar tenemos The Garden of The Whispers. Hay un disco homónimo anterior, pero con esta etapa tenemos The Garden of The Whispers, un EP que salió con una sola canción que se llamaba Breath Away. Posteriormente fue Orion, que es un disco en acústico en el que hay piano, un poquito de percusión y guitarra acústica y voces. Y seguido de eso sacamos Deeper Darker, que es lo último que estamos moviendo por ahí, que es con lo que acabamos girando este sábado. Acabais girar. Sí. ¿Y cómo ha ido la gira por ahí? Pues no ha estado mal, la verdad es que ha sido entretenida cuanto menos, los viajes sobre todo han sido muy divertidos. Es muy divertidos siempre. Claro que sí. Sobre todo teniendo a Dani y a Puché, madre mía, unas esas. Sí, soy el... A lo mejor lo paséis bien, ¿no? Chacho, sí. Aparte de tocaros no paséis bien. Exacto. Y entonces este sábado digamos que es el fin de la gira, ¿no? Exacto. Cerramos etapa Deeper Darker y en breves entramos al estudio para grabar nuevo material. Vaya. Ya estamos en proceso ya de focalización del siguiente proyecto. Ajá. ¿Va a seguir en la misma línea? Porque tú lo has definido como un rock metal progresivo. Sí, somos metal progresivo y sin for... Sí, yo creo que seguimos pudiendo considerarnos el mismo género. Lo que pasa es que obviamente todos los grupos evolucionan y pienso que nosotros hemos evolucionado en este paso. Es un paso... Creo que se va a notar el cambio de un disco a otro, yo creo que sí. Pero en cambio, ¿en qué sentido? Quizá... Hay más... No, no es... Ya no hay teclas. Hay más teclas, hay más guitarra, más rockero... Yo creo que va a ser... Lo vais, lo va a notar la gente y es mi opinión obviamente, pero creo que... Y sin querer generalizar, creo que se va a notar más maduro. Porque obviamente el grupo lleva muchos años, yo llevo cuatro. Yo empecé con 21, entonces el cambio de cómo percibes la música es diferente y creo que eso se va a notar a la hora de escucharlo. Muy bien. Estupendo. Bueno, a ver María, ¿tú qué? Yo pues... ¿Qué te parece la... No sé, tu llegada desde el Grape? Sí, la verdad es que yo ya los quiero un montón. ¿Tocabas en otras bandas antes o...? Sí, antes... ¿Cantabas? Sí, cantaba en otro grupo, pero no tiene nada que ver de estilos, cantaba en un grupo de folk. Ajá. Totalmente diferente. Bueno, no te creas porque yo incluso ya estaba hablando con un chico, un maestro de música y demás, y me hacía mucha referencia que el metal de años atrás y demás, pues tenía mucha influencia del folk. Hombre, claro, al fin y al cabo es el principio. O sea, tenía muchas influencias de reminiscencias de una música con la otra, ¿eh? O sea, que no te sientas... No, sí, música a mí me encanta también. Muy bien. Bueno, ¿qué nos vais a ofrecer este sábado? A ver, yo siempre digo lo mismo, hay que convencer al técnico de que este sábado tiene que ir al concierto, yo siempre digo lo mismo, o sea, ¿qué le dirías tú a Pablo para animarlo a ir este sábado a un concierto de metal? Ya te puedo asegurar que lo tienes difícil porque a él no le gusta el metal, pero bueno, puedo hacer un esfuerzo si hacéis algo vale la pena. Bueno, yo creo que este concierto va a ser el concierto de las sorpresas y va a ser el concierto, digamos, peculiar, o sea, que yo creo que le interesa venir por eso, porque no va a ser solo metal por metal, que oye, que es un... ¿sabes? Sí. ¿No? Bueno, yo qué sé, yo lo intento. Diga, sí, sí, sí. Es duro esto. Es duro, ya, ya supongo. Bueno, entonces, eso, vamos a tener unas cuantas sorpresas, unas pocas colaboraciones, que eso siempre gusta, y además son amigos, y nosotros encima del escenario con amigos, pues... Eso es lo más, ¿eh? 10 de 10, sí, sí, completamente. Entonces, yo creo que igual a tu técnico no, pero a otra persona un poquito más, que sea más fácil de entrar, yo creo que le va a gustar venir, porque va a ser diferente. Muy bien. Yo estaré por allí, ¿eh? Genial. Yo estaré por allí. Sí, sí. Me alegro. Claro, claro. Lo vas a disfrutar, ya verás. Eso. Toma nota, queda grabado. Luego, el próximo programa... Que verdad, hostia, pues no estaba tan bien. Vino Dani, de The Great, y me dijo que lo iba a disfrutar, y la verdad es que... Un poquito flojo. Lo disfruté mucho más que disfrutar, ¿eh? Muy bien. Bueno, vamos a escuchar un tema vuestro, ¿vale? Muy bien. Yo he escogido este, corregirme si me equivoco, en inglés, el Waves of Lust. Vale, te corrijo. Waves of Lust. Lust, vale. ¿Y qué? ¿De qué habla este tema? Bueno, este tema es... El tema es un poco... A ver, cuenta la historia de una persona que no puede controlar sus instintos, por así decirlo. Vamos a dejarlo ahí porque es un poco... Vale. Entonces, yo creo que lo ideal es escuchar la letra y fijarse un poco a qué instintos se refiere. Porque, bueno, last en inglés significa lujuria, entonces todos sabemos por dónde va. Ya, muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar algo de The Great, una de las bandas que este sábado estará en el Paverse Club. Bueno, que me estamos preguntando si ya había cantado María en este trabajo. No, pero en el próximo, en el próximo. En el próximo sí, ¿no? Sí, en el próximo, claro. Ya tienes todo listo ya. Vais a meter muchos temas en el próximo trabajo. Si se puede decir. Sí, se puede decir, pero no. Eso es lo que te puedo decir, pero no van a ser muchos temas. No van a ser muchos temas. No van a ser... Va a ser el... Exacto. Un adelanto de lo que va a venir. Ajá. Vale, muy bien. Pues nada, cuando esté eso, pues vienes otra vez. Sí, sí. Claro, claro. Y así lo podéis escuchar a ti y a Puchay también, tocando la batería. Muy bien. Bueno, seguimos. Volvemos otra vez a Brumetal Sponsors, ¿vale? Porque vamos a hablar de más detalles, ¿no? Del concierto de este sábado. Salva a verse, tres bandas, KELUS, The Dark Day, 51 grados. ¿Qué más? Precio, apertura, hay sorpresas, hay cosas, ¿no? Sí, muchas sorpresas. Bueno, a Ders y Grey ya han comentado que van a tener colaboraciones y cosas que yo creo que va a estar muy, muy, muy bonito para los fans y los que no lo conozcan, que conocerán y les van a convencer. Ders y Grey son muy buenos. Y encima, pues eso, van a montar un espectáculo con... Creo que van a hacer algún acústico también, luego colaboración... Bueno, se la van a montar muy bien, que igual los otros dos grupos no dan ni tiempo a que toquen, porque lo quieren acopar a todos ellos y yo les he dicho que hagan lo que quieran, ya no entro ni salgo. No sé, estoy gorda en no discutir. Y vamos a hacer, entre el cambio de bandas, para que la gente no salga a fumar fuera, vamos a aprovechar el tiempo. Entonces, entre una banda y otra, vamos a hacer sorteo de merchan de las bandas. Van a poner camisetas, CDs, lo que cada una de las tres bandas quieran poner y haremos sorteo. Y en el otro cambio, vamos a sortear un abono para Leyendas del Rock. Muy bien. Para esto. Y luego hemos pensado, porque es que nos da mucha rabia, que siempre los primeros grupos en los conciertos, hasta mitad de actuación entra gente. Siempre empiezan solos. Sí, solos. Entonces... Depende también de la hora y demás. Sí, no, pero normalmente cuesta. Cuesta, al principio la gente empieza a llegar siempre ya a mitad del primer... Y vamos a regalar... Porque esto empieza... A las diez y media. Diez y media. Sí, apertura de puertas a las diez y el concierto a diez y media empezará. Aquí es que en Valencia igual no estábamos acostumbrados a esos horarios. Porque, por ejemplo, tú vas a Madrid o Barcelona y los horarios son esos. Claro. Diez y media. Aquí tenemos otra cultura de que vamos a cenar bien. Claro. Y luego voy a ver el vuelo, once y media, doce. Esa es la cultura. Claro, la cultura aquí es que dar a cenar a las diez, sales a las once y pico, llegas a mirar de concierto. Es lo que hay. Exacto. Entonces vamos... Hay que hacer ahí unos cambios. Hay que... Dos martillazos. Vamos a motivar y vamos a dar un metal, vamos a dar un pequeño obsequio, un detallito que hemos hecho para los cincuenta primeros. O sea, y no hay excepción. El cincuenta y uno ha llegado tarde, que voy a tomar el café más rápido porque se quedará sin regalito. Luego no vale llorar. Avisamos. Y es una cucadita. Ajá, muy bien. Es que no voy a decirlo. Es súper cookie. No vamos a decirlo. Cucadita es una precisidad de palabra. Un metal somos metal, pero somos cookies, ¿vale? Somos muy cookie, no somos metal. Y estamos toda semana pensando cucaditas. Cucaditas. Muy bien. Estupendo. En fin, queremos moverlo un poquito. Sí, este sábado, sí. Bueno, lo ha dicho Begoña antes. Son madre e hija. Begoña e Inoa, el otro hijo, el nieto y demás. A la chica le tendrá que hacer algún cachete de vez en cuando con este tema, ¿o qué? ¿O no? No, 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 no. Me tiene miedo. ¿Te porta bien? Me tiene miedo. Yo me porto mal, pero ella peor. No hay problema. Muy bien. No, nos coordinamos muy bien, muy bien. Sí. La verdad que sí. Estupendo. Bueno, vamos a hablar de proyectos, de cosas que haga Rume Metal, aparte. ¿Qué tenéis ahora en mente? ¿Qué estáis preparando? ¿Qué se puede decir? Sí, a ver. Hasta cierto punto. En principio, ya que nos acercamos ya al verano, los festivales. Vamos a colaborar con varios festivales que nos han pedido colaboración. Por supuesto que es otra manera de colaborar con la música, está claro. Ya colaboramos en enero con el primer aniversario de Metal Oscura. Y ahora este verano tenemos el Try Life Metal Fest, que no lo conocéis nadie porque aún no ha sido publicado. Es un festival benéfico, que organiza, es en Seseña, el Abraham Barreto, de Tentaciones Online. Hace un festival benéfico para repoblar de árboles, no sé si os suena una quema de incendio muy fuerte que hubo de neumáticos. Sí, en Seseña, sí. Exactamente. Pues para repoblar de árboles se ha pensado hacer un festival. Se plantará un árbol por cada grupo, por cada banda que toque el festival, con su placa, con el nombre, para que quede su grupo ahí. Y vamos a colaborar con ellos, tanto económicamente como trabajando allí. Nos llamarán para trabajar de lo que sea, para echar una mano. Sí, sí. Sí, porque ese benéfico, aunque el ayuntamiento va a poner bastante, todo no lo va a cubrir. Entonces tenemos que colaborar todos los que podamos para tirar para adelante. Pues una buena iniciativa. Sí, a mí me lo comentó. Un proyecto interesante, vamos. Es que es un poco menor la normativa que tenemos. Aprovecharemos en verano para llevarlo a todos los festivales. También nos iremos al Metal Fox de Lucena, te vamos a colaborar. También llevaremos al Chiquillo, al Aquelarre. El Chiquillo va a ser un metalero. Sale, sale, sale. Sí o sí, vamos. El Chiquillo es metalero desde que nació y el chico lleva el pelo por mitad de la espalda. Lo que si luego se reconvierte y se hace del reggaetón y esa cosa. No, no, no. Te va a llevar un disgusto muy grande. O sea, ir preparando que esto, lo de las edades... Y te elige el metal que le gusta y el que no, ¿eh? Él tiene su propio estilo que además no tiene que hacer ni con mi hermano, ni con mi madre, ni conmigo. Él lleva a su propio rollo. Sí, sí, a su rollo. Luego pide una novia, esas cosas y... No, pero estamos nosotras para espantarlas. Muy bien. Pasará el filtro. Un filtro a ver, trae, 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 novia que va a filtrar. Un control de calidad. Exactamente. Muy bien. Entonces, oye, en el Aquelarre y luego en el Metal Lorca también vamos a colaborar. Son los festivales este verano que como es un poquito de parón de cara a conciertos, colaboraremos con ellos, iremos ahí a pegar cuatro saltos y cuatro cosas y echarle una mano. Muy bien. Y luego... ¿Qué más? Nuestros conciertos. Nosotros nos vamos a basar en tres conciertos al año, básicamente. Por tres maneras diferentes de ver la música del metal. Vamos a hacer, en principio, si nos sale medio bien, un festival que este año lo haremos en septiembre, el Metal Infernus, que será metal extremo. Trash, death, dedicado al metal extremo. Haremos otro que será la Driver Metal Night, que será metal no extremo, cualquier tipo de otro metal, progresivo, metal, nos da igual, que no sea extremo. Y luego haremos la Horme Metal, que será para Hard Rock. Porque de rock, punk rock, hay mucho festival por ahí, pero de Hard Rock, de Glam, de Sleasing, no, hay mucho por ahí. Queremos, nos lo han pedido, a ver si podíamos hacer, hemos dicho, pues para adelante. Y haremos la Horme Metal. Entonces tocaremos un poquito los tres temas, el rock, Hard Rock, el metal y el metal extremo. Y haremos los tres conciertos, básicamente, queremos, si va la cosa, medio bien. Un poquito, festivales pequeñitos, de tres bandas ahora este año, y si vemos que se mueven un poquito bien, pues empezar a aumentarlos un poquito, pero sin prisa. Las cosas despacito y bien muchas. Pero es lo que tenéis previsto. Pero es la idea de intentar moverlos, intentar tirar un poquito para adelante. Más cositas, pues sí, nos llamaron de Italia a ver si podíamos ayudarles con un par de bolos para una banda italiana, Ade, que está dentro del programa de las bandas, le dijimos que sí, gran problema, que le echábamos una mano, al final nos hemos tenido que encargar nosotros de la gira entera, hemos conseguido seis fechas ya, estamos negociando la séptima, bien, podemos traerlos por aquí. Y alguna cosilla más que nos van saliendo. A ver, sí, ideas, ideas, no te imaginas la cantidad de ideas que brotan de una a otra y de un amigo y del otro, hace de esto a lo otro, así, mola, tal. Pero llega un momento en el que queremos antes de hacer menos cosas bien hechas y poquito a poco ir aumentando antes que abarcar mucho y no llegar a nada. Correcto. Iremos asentando poquito a poquito esas ideas y según vayan funcionando, pues oye, esto no funciona, vamos a cambiarlo o sí vamos a potenciarlo y a partir de ahí iremos trabajando. ¿Tenéis contacto con otras asociaciones en vuestra línea? No. ¿De aquí en Valencia o de fuera? No, yo me intenté, de hecho mandé un correo a una asociación cultural también, sin ánimo de lucro que hay en Teruel, no recuerdo el mismo el nombre, se me ha ido, y no me ha contestado, pero bueno, ha hablado recientemente, hace pocos días, pero sí que sé que hay, aquí en Valencia no conozco ninguna, habrá, pero es que también nosotros llevamos un poquito tiempo. ¿Dónde está el rock en lata? Sí, exacto. El rock en lata también. Y sí que queremos poco a poco, porque claro, es que también, a ver, Ainhoa tiene entre su vida familiar, el chiquillo y su trabajo y todo, muy poco tiempo, hace lo que puede y mucho. Incluso, yo no estoy en toda la semana en casa, yo siempre dispongo de 45 horas libres a la semana, que entre que ibas al concierto, que no vas al concierto, que lavas, que planchas y que cocinas y que poco planchar, entonces tampoco tenemos demasiado, a ver, no tenemos todos los días 8 horas para dedicarnos a esto, tenemos poco tiempo, entonces tenemos que hacer las cosas con un poquito de calma, bien hechas, y ahí poquito a poquito sentándolas. Pero sí, sí que queremos tener contacto para que nos den ideas y para colaborar con asociaciones igual que la nuestra, que sería muy interesante, hacer algo en común, ver experiencias de ellos, que les ha ido bien, que no es lo que nos han ido. Hay otras, por ejemplo, hay una asociación de Alto Palancia, también, que hace, que se mueve bastante bien en este tipo de eventos, si damos el rock y el metal. Sí, que yo creo que todas las ideas que dicen, a mí esto me funcionó, a mí esto no me funcionó, nos puede ayudar a todos a no cometer errores, ahí ya, y ya, sobre cosas de experiencia de otras, claro. Sí, sí, sería interesante. Bueno, ¿alguna cosa que queréis añadir? Venga, Ainoa, Begoña. Ainoa, di a tú algo. ¡Holi! Es que mi madre me suele eclipsar, pero porque brilla y habla, pero eso brilla mucho más que habla, ¿eh? Sí. Pero no, yo estoy aquí, siempre en la sombra, pero estoy. Sí, pero estás. A veces en Facebook sabes siempre, Begoña, me metas, Begoña, me metas, y yo digo, oye, que Ainoa también está, pero me da igual. No, es que a ver, aquí el trabajo te hemos dividido, yo soy, digamos, yo soy... Relaciones públicas. La alianta, yo soy la que lío a todo el mundo, la que, porque soy la más visible, la que voy más a los conciertos, porque ya con el chiquillo pequeño no puede ir, o va a pocos. Yo soy la parte visible. Ahora hay que cambiar la ley, ¿eh? Lo he dicho ya mil veces aquí en este programa, yo sé lo que tenemos que hacer. Y hay sitios que lo van cambiando. ¿Y por qué en Valencia no? Pues esa es otra lucha. Ahí me apunto yo para hacer algo de nuestra asociación. Para que nuestros hijos puedan ir a ver los conciertos. Yo entiendo, antes cuando se fumaban los locales, yo puedo entender que a un menor no le dejen entrar por el tema de Lomareda, pero no fuma nadie. Y el que mi nieto con nueve años entre conmigo a un local, no va a implicar que yo le dé una cerveza a mi nieto con nueve años, ni un cubata. O sea, a ver, igual en un local de metal, como en el bar de la plaza, como en mi casa que también hay alcohol. A ver, yo pienso que los padres, incluso los abuelos somos suficientemente responsables para llevar a un menor a un local, hoy día que no se fuma ni nada. Yo es que no entiendo el por qué no. Pues mira, ahí está la cosa. Pero bueno. Incluso los abuelos. Es como, bueno, los abuelos somos irresponsables, pero incluso nosotros somos conscientes, ¿no? Ha sido un poco, lo has comentado como en plan, incluso los abuelos. Claro, porque a ver, es que parece que los abuelos malcriamos. Es que si vas con la yaya, la yaya no te va a dar una cerveza ni te va a dar un cubata. Para empezar, porque yo no bebo alcohol. O sea, para empezar. Y para continuar, fin. Hay que criar hijos, también se criar un nieto para llamarlo a un concierto. Y lo bien que se lo va a pasar. Además, de verdad. Claro, el que te lo llevas a un concierto en verano. Claro. Lo también más penoso también es que, o sea, por ejemplo, aquí no. Pero tú vas a Madrid y puedes entrar. Un menor. Sí, claro. Y otras comunidades no recuerdo ahora cuál. Poquito a poco. Que eso también. Sí, claro. Entonces, yo creo que ahora se está haciendo, están promoviendo el tema para que eso pueda ser una realidad, vamos. Poco a poco yo creo que sí que se conseguirá, poquito a poco. Yo creo que sí. Ya veremos, sí. Seguro que sí. Bueno, venga, ¿algo que queráis añadir más? Bueno, añade algo. Venga, que nos vamos a ver este sábado en el concierto de Unional Sponsors. Con Caelus, The Great y 51 grados. Venidos. Ánimo. Lo vamos a pasar súper bien. Bueno, pues nos vamos a marchar ya. Gracias por venir, Begoña y no, a Unional Sponsors, a Richard, por esa labor que hace siempre ahí detrás. The Great, mucha suerte. De verdad, este sábado que lo paséis bien, porque seguro que si vosotros lo pasáis bien, los que estamos abajo, nos llega. Y eso, a partir de ahí, ya vas con más diez. Ya vas con más diez. Insisto, muchas gracias, Sponsor Metal. Hacéis una gran labor en apoyar al rock y al metal aquí, a nivel nacional. Y, en fin, todo esto, pues tiene... Hay que daros las gracias. Así que hay que irlo en grande, mayúsculas. Hay que dar las gracias a Unional Sponsors por apoyar esta música que tanto amamos y nos apasiona. Y nos vamos ya. Nos vamos ya con otra de las bandas que va a actuar este sábado. Ellos se van Caleus. ¿Son de Madrid? No, son de aquí. ¿De aquí también? Sí. Porque son de Madrid, son 51 grados. Ah, 51 grados, vale. Y este tema Rus, que va a sonar ahora, y con él ya nos despedimos. Que nos volvemos a ver. Traeremos la próxima edición del programa, una banda que se llama Burdelac, que estará por aquí, que os prometo que va a ser la leche también con ellos. Y nada, gracias por la sintonía. Juan Antonio Fabián, que os ha hablado. Pablo, que ha hecho que todo esto suene redondo. A Richard, que nos está filmando por ahí. Ya veremos por dónde salimos, en qué país del mundo saldríamos por ahí. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y nada, hasta la próxima edición del Cuerza de Acero. Salud, rock y mucho metal. Chao.